Eso sea decisivo, adelante. Las palabras de Sardar son muy interesantes porque reflejan la operación salvada al soldado Sánchez, que es lo que está mucha gente. Mira, yendo rápidamente, los que han hablado sobre el tema del PP, el de Rajoy, tienen el PP la misma influencia. Le has hecho más daño a Rajoy, tú, que todos los que estamos aquí. Y ese es tu problema. Deja decir tonterías, ya que ya tienes edad. Como periodista. Deja decir chorradas. No son chorradas. Es que eres ridículo diciendo tonterías. Tú tienes un problema de conciencia con el Partido Popular. Javier, Javier, me parece que no es el tema que nos ocupa. Javier, no es el tema que nos ocupa. Vamos a centrarnos. Es que claro, me dice que yo estoy aquí salvando a no sé qué soldado. Si yo me tengo que tragar lo que él me dice, no puedo decirle lo que yo pienso. Creo que los dos os habéis expresado con meridiana claridad. Pero me gustaría volver al tema del debate. Para oír chorradas no vengo, pero vamos a seguir un ratito. Yo no tengo ningún problema de conciencia con el Partido Popular. Pues no me digas a mí a quién me voy a salvar aquí. Tú vienes a salvar al soldado Sánchez. Pues tú vienes a salvar al soldado Rajoy. Evidentemente, no lo escondo. Ya está. No me faltaría más. ¿Qué te has creído? Y tienes un problema de conciencia. No, no, de conciencia ninguna. Sí, sí. Cero conciencia. ¿Qué es eso? De los titulares y de lo que has investigado como buen periodista. ¿Qué dices? ¿Qué chorrada dices? Sí, te estoy diciendo esto. ¿De qué chorrada dices? Pero dilo, pero dilo. Algo. Pero dilo, no tienes la piedra ahí. No te defiendes la margena, pero dilo. Oye, así te queda claro. Pues dilo tú. Que la gente no se entera. Cosas que no le han gustado nada al señor Rajoy. Que yo he... Sí, hombre. ¿Que tú te estés diciendo? Sí. ¿De qué? Ah, como periodista, tú al Partido Popular no has investigado nada que le haya perjudicado. Es que te metes en un charco que estoy que alucinando contigo. No, no, ningún charco. Te estoy diciendo que hay investigaciones que has hecho que no le benefician al Partido Popular. ¿Y qué le benefician? Y que detecten por tu parte una intranquilidad y tienes que hacerte más rajoyista que Rajoy. Oye, mira, yo he parado y oí chorradas. Mira, vamos a ver. A ver si te queda clarito, porque debe ser que no sabes leer. Yo dirijo un periódico, que es de este grupo precisamente, que es de derechas. ¿Lo entiendes? Que defiende al Partido Popular porque cree que lo ha hecho muy bien. ¿Vale? Ya sé que eso a ti no te gusta, porque tú estás en el pensamiento único y te crees que los únicos vivos son de izquierdas. Yo soy un señor de derechas, a mucha honra. Pues ya está. Como señor Cameron en Inglaterra. Pues ya está. Y no tengo ninguna conciencia. No me digas que yo vengo a salvar a nadie. Si tú vienes a salvar al soldado Sánchez, y aunque intentes decir chorradas, que está muy divertido, esto no es un programa de humor. ¿Vale? ¿Esto no es un programa de humor? Pero yo... Ya está, estáis ahí. Intentadlo. Pero aquí qué pasa. Aquí qué pasa. Bueno, vamos a volver al tronco que nos ocupaba y que tenía que ver con el señor expresidente. ¿Puedo hacer análisis o no? Gracias, Javier. Hasta muy bien. ¿Puede gustar Pedro Sánchez y no pasa nada? Por favor, gracias a todos. Eduardo, no hace falta que me eches una mano a tranquilizar esto. Mirá. Vamos a... Gracias.